Gracias por ver el video El video que representa el poema canción del coche guillero que es un personaje popular de la zona central se acompaña con otras pinturas, con pinturas más bien dicho que representan a otros personajes que están muy ligados a la cosa popular si hablamos nosotros de los mercados porque encontrarán varias pinturas que representan las terias libres los mercados cerrados encontrarán escenas de pescadores una vendenia y así sucesivamente una serie de pinturas que para lograr componer cada una de ellas me ha sido necesario el estar inmerso en cada una de esas actividades para poder sentirlos ver sus formas cómo se comportan cómo se visten cómo se venden el aroma de la fruta, de la verdura, del pescado y así posteriormente se van a estructurar cada una de ellas Ustedes Ustedes verán dentro de un mercado cerrado una venta de pescados por ejemplo otra que son las cocinerías otra la venta de frutas y vegetales tiene una variada cantidad de obras que van a envolver todo lo que significan estos personajes populares la pintura en sí no es una fotografía sino que la representación que el artista hace de cada una de estas escenas por eso no encontrarán formas definidas no estarán formas delineadas pero sí encontrarán una riqueza de matices que es la riqueza de la obra misma espero que sean de su agrado tanto las pinturas como el poema y como la canción del coche yullero que todos son de mi autoría muchas gracias